¿Qué tal? Gracias y muy buenas tardes. Te saludo desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, donde desde el día de ayer domingo no ha dejado de llover en esta zona costera central de la entidad veracruzana. Los acumulados que se han presentado desde el día de ayer hasta hoy han sido bastante importantes y esto ha ocasionado encharcamientos e inundaciones muy severas en varias calles y avenidas de esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río, incluso la carretera que va de Boca del Río, Alvarado, también ha presentado inundaciones. Varias calles han tenido que ser cerradas porque no se puede transitar, así como los vehículos han quedado varados en medio de estas calles inundadas. Se ha activado ya el plan DN-13 en esta zona a cargo de la Secretaría de Marina y también de la Sedena, donde están interviniendo porque muchos traccionamientos están siendo inundados y no es posible acceder a ellos o salir incluso el canal de la Zamorana. Ya se reporta desbordado en esta zona, es un canal que lleva aguas negras, lo que también es un foco de infección para las familias que se encuentran en este lugar que es el fraccionamiento Flores del Valle, el fraccionamiento Floresta principalmente. En estas zonas donde también está trabajando el plan DN-13 se ha activado para poder auxiliar a las familias de esta zona. En la madrugada de este lunes se activaron las bombas de achique de esta zona para poder desahogar, pero es tanta el agua acumulada que ha estado cayendo que los niveles no han bajado lo suficiente. Se ha paralizado prácticamente la ciudad en muchos lugares de esta zona conurbada porque es imposible acceder a las escuelas donde es difícil llegar. En este lugar pues han ya ordenado la suspensión de clases, algunas secundarias técnicas que se encuentran por ejemplo ahí en el Floresta ya representa grados de inundación al interior de los salones. Se anunció a las 10 de la mañana la suspensión de clases ahí. También en muchos colegios principalmente públicos ya han suspendido las clases pues para evitar los riesgos de los menores de ser llevados en el trayecto principalmente. Es en el trayecto de sus casas a sus escuelas donde se puede presentar este riesgo por la inundación que existe. Los socavones, importantes socavones en varios fraccionamientos de la zona norte, en el fraccionamiento de los pinos. Se observan pues incluso una camioneta dentro de un socavón y así como este que ha sido uno de los más importantes que se han registrado en este día. En otros puntos de esta zona conurbada también se han registrado otros socavones donde desafortunadamente los vehículos han caído. Y pues la atención no puede ser inmediata por todo lo que se tiene que estar atendiendo a lo largo de esta zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Yo de acuerdo al pronóstico es que las lluvias van a continuar en las próximas 24 horas este temporal lluvioso por lo que se recomienda por supuesto seguir pues la información, las cuentas oficiales de Protección Civil para estar informados de lo que va a acontecer. Es la información que tenemos desde esta zona conurbada. Regresamos con ustedes. Muy buenas tardes.